Hola amigos y amigas, bienvenidos a la nueva temporada de Ciudad Marista, el programa de TEDI colegial que es realizado por los alumnos de los talleres de periodismo y audiovisual. Nuestra intención es ser el medio oficial de difusión e información de todas las actividades que se realicen en nuestro instituto, las cuales pretendemos mostrar de manera ágil, dinámica y entretenida. Esperemos que disfruten esta nueva temporada de Ciudad Marista. Gracias por vuestra atención. Un saludo afectuoso para toda la familia Marista Rancaguina. Tengo la alegría de haber vuelto a mi colegio donde me inicié en el carisma Marista, después de haber estado siete años llevando adelante la misión de liderar el Instituto Chacabuco en los Andes, primer colegio que la congregación funda en nuestro país. Vuelvo enriquecido por esa experiencia, con muchas ganas de entregar todo lo que soy y todo lo que puedo a esta hermosa comunidad educativa y desde ya cuente mi compromiso para que saquemos adelante las principales tareas que todos soñamos. En el patio de la sesión básica se inauguró oficialmente el año escolar, el cual estuvo encabezado por las autoridades colegiales y de la región. Con la alegría de los rostros de cada alumno y alumna y la emoción de comenzar un nuevo año de estudio, se inauguró el primero de marzo del año escolar 2012, en donde estuvieron presentes todos los cursos desde prekínde hasta cuarto medio, y quienes se encontraban en compañía de su familia. La ceremonia fue encabezada por nuestro rector, señor Pedro Díaz Cuevas, por el presidente de la Fundación Educacional, hermano Aldo Pasalaguarristini, miembros del CODI y la comunidad de hermanos. Junto a ellos estuvieron presentes las autoridades de la región de Ojiñas, destacando entre ellos el señor Intendente Patricio Rey, el Obispo Rancagua, Monseñor Alejandro Goicha, y el Alcalde Subrogante de Rancagua, señor Daniel Gaeta, del Cerem Educación, señor Pedro Larrey. También estuvieron representantes del Ejército y Carabineros de Chile, como también de Educación y de Centro General de Padres y Abuelanos. Sin duda, la gran mayoría histórica de esta ceremonia fue la presentación de un nuevo rector del Instituto Ojiñas, señor Pedro Díaz, quien es el primer laico en asumir esta función en los 97 años de trayectoria del Instituto Ojiñas. El hermano Aldo, en su calidad de presidente de la Fundación y de ex-rector del colegio, le dio parte de su trayectoria y logros académicos que lo avalan para asumir la dirección y liderazgo de nuestro instituto. En su discurso inaugural, el rector agradeció a Dios por esta nueva misión en su vida y deseó a toda la comunidad educativa marista de Rancagua el éxito necesario y acompañamiento para este proceso que se inicia. Eucaristía del inicio del año escolar 2012 En el gimnasio, el día 10 de marzo, se realizó la Eucaristía del inicio del año escolar 2012, la cual fue dirigida por el padre Luis Escobar y contó con la presencia de todos los estamentos colegiales, encabezada por nuestro rector, señor Pedro Díaz Cuevas, la comunidad de hermanos, el consejo directivo y todo el personal colegial. También estuvo presente en masa toda la familia marista del Instituto Higgins, padres, apoderados, alumnos, ex-alumnos, damas maristas y visitas ilustres, quienes dieron el marco apropiado para una celebración litúrgica amena, esperanzadora y con la convicción de trabajar por un colegio de excelencia con un sello solidario y de humildad. Además de mantener el compromiso del padre Champañat, de estar con quienes más lo necesitan, se destacó la activa participación de los auxiliares en la preparación del gimnasio en una capilla, de los administrativos y docentes en las lecturas y en el coro, lo que demuestra un trabajo de comunidad que comparten esta celebración en la unidad y el apoyo como miembros del colegio. Estamos a tres años de celebrar nuestro centenario. Son 97 años de historia en una ciudad tan importante como Rancagua, que uno puede notar en la calle, en las instituciones, en todas partes, donde se encuentran con ex algunos maristas. Entonces tenemos la gran misión de prepararnos durante estos tres años para que en el 2015 celebremos con toda la fuerza nuestro centenario. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, siendo un espacio importante para todas las mujeres del mundo, en el que se reconocen los esfuerzos realizados por todas para alcanzar la igualdad y la justicia. Recordamos la lucha de un grupo de mujeres que realizaron una huelga en la fábrica textil donde trabajaban en Nueva York, en 1857, para pedir una jornada de 10 horas de trabajo e igualdad de salarios que los hombres. En respuesta a la planta ocupada, se prendió fuego al edificio y se trabaron las puertas. Allí murieron las 129 trabajadoras. Este día, para honrar su memoria, fue propuesto en 1910 en un Congreso Internacional de Dinamarca y las Naciones Unidas adhirieron su apoyo a la celebración en numerosos países. El Consejo Directivo del Instituto Higgins desea hacer llegar un saludo muy especial a todas las mujeres, especialmente en estos tiempos en que la mujer cumple tantos roles en la sociedad y que enfrenta cada día tantos nuevos desafíos, convirtiéndose en un pilar fundamental dentro de los hogares y de su familia. Para las hijas, madres, esposas, trabajadoras, profesionales y estudiantes que ayudan con su aporte a construir una sociedad más humana y evangelizadora. En el Salón de Honor de nuestro colegio, se realizó el día 3 de abril el cambio de mano de la directiva del Centro General de Padres y Apoderados, donde asume el nuevo equipo liderado por su presidente, señor Esteban Valencia León. La ceremonia fue encabezada por nuestro rector, señor Pedro Díaz Cuevas, y contó con la presencia de la directiva de todos los cursos, profesores, alumnos y la comunidad de hermanos. Se destacó la importancia de este estamento colegial, su apoyo a la misión educativa del colegio y sus innumerables aportes en todos los ámbitos de la vida de nuestra institución. A su vez, el presidente saliente, señor José Duarte, en su discurso de despedida, agradeció a Dios y a su familia por el apoyo prestado en este tiempo. Sin duda fue un arduo trabajo, pero que se compensó con haber instaurado una relación de trabajo en equipo con el colegio, lo que se vio reflejado en el inmense apoyo que entregaron las actividades de extensión solidarias, académicas, pastoral, deportivas y artísticas, dejando muy bien puesto el prestigio de nuestro colegio. Asimismo, el señor Esteban Valencia León, nuevo presidente del Centro General de Padres, asume este desafío con la intención de seguir con el legado del Instituto Higgins, el colegio más importante de la región, y fortalecer un ambiente de trabajo en donde la excelencia educativa y el cariño del Padre Champañat sigan más fuertes y unidos que nunca, para llegar al centenario con nuevos aires e intenciones de seguir evangelizando a los jóvenes de la sexta región del país. La misión del Instituto Higgins como colegio marista es evangelizar a través de la educación. Hoy, más que nunca, este desafío es muy importante, porque estamos viviendo tiempos en nuestra sociedad en que aparentemente nos alejamos de los valores cristianos. Es por eso que nuestro Instituto hoy renueva este compromiso con la Iglesia, con los valores cristianos, con la evangelización, de modo tal que nuestros jóvenes egresados, cuando el día de mañana estén en la universidad, estén en el mundo del trabajo, sean lo que realmente Marcelino soñó, es decir, un buen cristiano y un buen ciudadano, porque creemos que esa es la clave para ser exitosos en el mundo de hoy. No nos basta con tener jóvenes que solamente se preparen y sean buenos en el aspecto académico, en el aspecto laboral. Queremos que sean buenas personas. En el discurso inaugural, les decía a aquellos alumnos que obtuvieron puntaje nacional y a aquellos que les fue muy bien y que hoy están en la universidad, que si el día de mañana ellos son profesionales solo para ganar dinero, solo para tener un prestigio social, una buena profesión, el proyecto educativo ha fracasado. El proyecto educativo marista busca fundamentalmente formar a esta buena persona que pone sus dones, lo que Dios le ha regalado al servicio de los demás, especialmente de aquellos que más lo necesitan. Todas las secciones, desde prekínder hasta cuarto medio, llevaron a cabo una serie de actividades durante toda la mañana del Jueves Santo, en donde se resaltó la figura de Jesucristo y la entrega por los más necesitados, para lo cual se preparó el ambiente para recrear importantes pasajes bíblicos que fueron representados por los alumnos y docentes, como fue la última cena y la repartición del pan y el vino en cada sala de clases. La sección inicial comenzó su día en la capilla del colegio, en donde se recibieron a los abuelitos y abuelitas que participaron animadamente en cada curso compartiendo la vida de Jesús y entretenidos trabajos lúdicos junto a sus nietos y nietas, bajo la coordinación de los tutores y colaboradoras. La sección básica ejecutó una serie de trabajos temática, destacándose el viacrucis que se hizo por el patio de la sección. Los cursos mayores, de mía inicial y superior, realizaron trabajos como curso y pegar carteles con mensajes de esperanza y solidaridad en los patios de cada ciclo. También vieron películas en el Salón de Honor y en el gimnasio se personificó un fragmento de la obra Jesucristo Superestrella. En la tarde fue el momento para el personal colegial. Profesores, administrativos y auxiliares se reunieron en el óvalo de la sección inicial para recibir el mensaje de nuestro rector, señor Pedro Díaz, y en su consejo directivo. Posteriormente, se hizo una procesión hasta el patio de la sección básica y desde ahí hasta el Salón de Honor, para escuchar al padre Felipe Pardo y una emocionante lectura sobre el sacrificio y el amor por el prójimo, para concluir en la capilla con una oración final de Jueves Santo. El día viernes santo, en el Estadio Marista y a contar de las 13 horas, se reunieron una gran cantidad de alumnos y docentes para participar de esta hermosa actividad en un lugar apropiado, lleno de naturaleza y recogimiento por la vida y pasión de nuestro Señor Jesucristo. La jornada comenzó con la actividad llegada de todos los participantes, quienes rápidamente se fueron juntando por sus grupos pastorales a los cuales pertenecen. Por esta razón, se hizo presente el movimiento Gama, Marcha, Scout, Confirmación, Centro de Alumnos y Exalumnos, quienes estuvieron acompañados por sus profesores y monitores. En un comienzo se realizó un trabajo en grupo, sobre temáticas relacionadas, para después exponer una recreación frente al resto de los compañeros, teniendo como punto cúlmina la celebración del Viacrucis, al cual se agregaron apoderados y más docentes del Instituto Higgins, entregando un ambiente masivo de acompañamiento. ¿Cuál es el día de la Semana Santa? Bueno, como educador marista, como rector de un colegio tan importante como el Instituto Higgins, es muy importante ver este gran número de jóvenes que dedican una parte de este fin de semana santo a Dios, a la reflexión. La Semana Santa se le suele llamar también la Semana Mayor, la Semana Principal de la Iglesia, porque celebramos en ella los momentos más importantes de nuestra fe, que es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, para nosotros como colegio es muy importante y quisiéramos que cada día, cada año, esta experiencia tenga más validez, sea más querida por los alumnos, y buscaremos formas también de que cada año sean mucho más los que participen en esta actividad. ¿Y qué impresión me deja la cantidad de jóvenes jóvenes? Muy contento por esta cantidad de jóvenes que este año participaron, la alegría también que es propia de la juventud, y de verdad una felicitación, un agradecimiento muy grande a ellos, a los educadores que los motivaron, a los padres que les permitieron y les apoyaron en que vinieran, porque de verdad muchas veces para la juventud los fines de semana son solamente para descansar, para carretear, por último para estar en la casa jugando o haciendo otras cosas. Pero cuando hay jóvenes que en su corazón sienten la motivación, el deseo de regalar una tarde y mañana, un día entero al servicio de los demás, de los que lo necesitan, creo que es para felicitarles y para alegrarnos como educadores. Con la intención de materializar nuestro compromiso colegial y de ayuda fraterna a quienes más lo necesitan, el pasado viernes 13 de abril se hizo efectiva la entrega de alimentos recolectados durante la Semana Santa Juvenil, la cual fue organizada y ejecutada por los grupos pastorales del Instituto Higgins, haciendo este trabajo entre jóvenes, docentes y comunidad colegial en general. En la oportunidad estuvieron presentes los delegados del programa Levantemos Chile, que le agradecieron a nuestro colegio y en especial al centro de alumnos, ya que gracias a esta coordinación se hizo posible esta ayuda que el alumnado marista recopiló en todo Rancagua. Asimismo, el rector del Instituto Higgins, señor Pedro Díaz Cuevas, recordó que el colegio ha asumido dos nuevos proyectos de participación social y juvenil, como lo es este con Levantemos Chile y otro con Un Techo para Chile, demostrando la formación cristiana y el liderazgo de estudiantes maristas, y ser miembro más activo en toda la región. Los encargados de Levantemos Chile señalaron que esta ayuda se había enviado a la región de Tarapacá, específicamente a los afectados por las intensas lluvias y aluviones en esa zona del país. Este mismo desafío de evangelizar a través de la educación nos obliga a tener una fuerte vinculación con la comunidad, particularmente con las instituciones de nuestra iglesia, pero también con todas aquellas que prestan algún servicio social, todas aquellas que están a disposición de las personas, a disposición de quienes más lo necesitan. Quiero que sepan que nuestro colegio está abierto, les abre sus puertas, para que este sea su espacio, su lugar, donde puedan desarrollar su visión también evangelizadora. Es decir, todo aquello, toda aquella institución, toda aquella persona que esté trabajando en la misma línea nuestra de evangelizar, tendrá en nuestro colegio un espacio donde realizar su misión. Con alegría y entusiasmo, todos los alumnos y alumnas del colegio celebraron su día en doble jornada, en donde se destacó el compañerismo y la entretención. Durante el jueves 10 y viernes 11 de mayo del año 2012, se llevó a cabo una celebración más del Día del Alumno en nuestro colegio, donde los protagonistas fueron alumnos y alumnas desde prekínder hasta cuarto medio. Se realizaron una serie de juegos, pruebas y sesiones de baile entretenido en las diferentes locaciones del colegio, gimnasios, patios de las secciones y salas de clases, teniendo como objetivo único disfrutar de un sano momento de esparcimiento y de compañerismo en compañía de sus docentes y colaboradoras. En ambas jornadas se comenzó con el saludo del rector del Instituto Higgins, señor Pedro Díaz Cuevas, y su consejo directivo, para pasar posteriormente al inicio de los juegos y pruebas que estaban preparadas por las distintas alias en su competencia. Todas ellas fueron organizadas por los tutores desde prekínder hasta sexto básico y por el Centro de Alumnos desde séptimo hasta cuarto medio. Sin duda que lo más destacable fue el orden y buen comportamiento en cada momento, y lo más llamativo estuvo en la actuación de los profesores junto a sus alumnos, ya que tuvieron el ánimo de siempre para bailar y disfrazarse en este día tan especial. El ejemplo de valentía de Pratt y sus hombres, el compañerismo de Cóndel y la honorabilidad de Grau fueron recordados por nuestros alumnos de prekínder hasta segunda media, quienes el martes 22 de mayo realizaron hermosos actos por el combate naval de Iquique. Primero fue el turno de los menores de la sección inicial, en donde los alumnos de prekínder y hinder tuvieron a cargo la ejecución de este acto en dicho ciclo. Hubo alusiones de las tías, como fue el combate, los uniformes de la época, la importancia de esta gesta heroica, para terminar con la entonación del himno de la Armada. A continuación, en el gimnasio, la sección de tercero hasta sexto básico nos encantó con piezas musicales a cargo de los profesores Eduardo López, David Cáceres y Jeremías Cáceres. También se observó un extracto de la película de la Esmeralda, la cual presentaba fielmente lo sucedido aquel 21 de mayo de 1879 en el norte de nuestro país. A pesar de la lluvia y el frío en Rancagua, los menores de la sección inicial entregaron su mensaje de salud a carabineros de Chile, como motivo de su 85 aniversario institucional. Posteriormente, el tío Fernando Figueroa tuvo a cargo la locución oficial del acto, en el que también participaron el resto de los docentes del segundo básico junto a sus cursos. Junto a esto, dos tías de prekinder realizaron una entretenida recreación de cómo los carabineros resguardan el orden público, ayudan en emergencia y nos cuidan de los delincuentes. Al terminar, todos los presentes cantaron con emoción el himno del carabinero, demostrando el enorme aprecio de la comunidad madrista de Rancagua, a estos hombres y mujeres de noble voluntad y gran corazón, que se desvelan por cuidar a un país entero que los mira con admiración y agradecimiento por su incomparable labor diaria. Muchas gracias, carabineros de Chile, y que Dios los bendiga. A pesar del intenso frío reinante a esa hora del día sábado 2 de junio, la capilla del Instituto Higgins se vio colmada para celebrar la Eucaristía por la Semana Championiata, la que fue guiada por el Obispo de Rancagua, Monseñor Alejandro Goiche, y contó con la presencia de diversas autoridades comunales y de la región de Higgins. A su vez, todo el personal colegial, docentes, administrativos y auxiliares, junto a sus familias, llegaron hasta este sagrado lugar del colegio para pedir a Dios y a la buena madre por este año más de presencia marista en Rancagua. En su humilía, Monseñor Goiche resaltó el importante aporte que han hecho los hermanos maristas a través de este colegio al desarrollo de la ciudad y de la región, como también a todo el país, demostrando el importante enlazo que una el Instituto Higgins con la comunidad rancaguina, logrando ser uno de los símbolos más queridos por toda la sociedad regional. Con emoción, los profesores Mauricio Guzmán, Luis Huayco, Tomás Abarca y Óscar Letelier recibieron el justo reconocimiento de la comunidad educativa marista de Rancagua. En el salón de honor de nuestro colegio, celebró el martes 5 de junio los 25 años de trayectoria marista de cuatro importantes profesores, quienes estaban en compañía de sus familias, amigos y seres queridos. En la ceremonia, estuvieron presentes diversas autoridades maristas y de nuestro colegio, destacándose el hermano Jesús Pérez, delegado del sector Chile, el hermano Aldo Pasalacua Restini, presidente de la fundación y nuestro rector, señor Pedro Díaz Cuevas. A ello estaba la totalidad del cuerpo docente y administrativos del Instituto Higgins, además de invitados, alumnos y exalumnos de los galardonados. Cada uno de los profesores premiados entregó un mensaje a los presentes y agradecido por esta oportunidad, ven sus vidas de ser parte del proyecto marista evangelizador del Instituto Higgins. Y asimismo, todos los estamentos colegiales se hicieron presentes en esta importante cita de gratitud a estos docentes. Gracias, Mauricio, Tomás, Luis y Óscar, gracias por vuestro compromiso educativo. Y tú entregas cientos de alumnos y alumnas maristas que han sido testigos de la calidad humana y profesional que han dado durante estos años. Que Dios, San Marcelino y la Buena Madre los acompañen por siempre junto a sus respectivas familias. En un sentido solidario y fiel a nuestro carisma marista, nuestro colegio celebró esta importante fecha para todo el mundo marista. Todas las acciones desde Pekínder hasta Cuarto Medio ejecutaron una serie de actividades conmemorativas a la Páscoa de San Marcelino, la cual se celebró con mucha alegría y compañerismo entre alumnos y profesores, en donde se destacó la intención de generar lazos fraternos que perduren en el tiempo. La sección inicial recibió la visita de los segundos medios del Instituto Higgin, quienes se atribuyeron en cada sala y fueron protagonistas en una serie de actividades y juegos en relación a la vida del Padre Chambuena. Los menores de tercero acepto básico comenzaron su día con una oración en la capilla para posteriormente trabajar en su sala con la temática de San Marcelino. Los terceros básicos se dieron del colegio y se distinguieron a la Plaza de los Héroes para entregar a la comunidad de Blanca Huina un hermoso regalo musical, el cual fue aplaudido por la gran cantidad de transeúntes que circulaban por ese lugar a esa hora. En la tarde los integrantes de Influencia Misionera, junto a la tía Regina Schaeffer, y los misioneros salieron al paseo de Ibiota a entregar unos banderines con la imagen de San Marcelino a los que pasaban por esa casa. El pasado jueves 14 de junio en el Salón de Honor del Colegio, la destacada atleta chilena y representante en los Juegos Olímpicos de Londres, Erick Oliveira, compartió su vida y sus proyectos con la comunidad educativa marista del Instituto Gil. El público asistente escuchó atentamente las palabras de esta deportista, que es considerada un símbolo nacional, y todo un ejemplo de superación y constancia, valores importantes que también son destacados en nuestro alumnado como principio de la educación marista. Con la satisfacción de haber cumplido con una adecuada presentación, representar dignamente a sus colegios y haber afiatado aún más los lazos fraternos entre los colegios maristas, se llevó a cabo en el Instituto Gilins una versión más del encuentro cultural en las disciplinas de video, poesía y pintura. En el Salón de Honor repleto de estudiantes y familias del colegio, además de docentes involucrados de todos los colegios, se realizó la ceremonia de clausura en donde se entregaron los respectivos premios y lugares, destacándose como invitados en esta instancia, a hermanos Jesús Pérez, delegado de misión, a los rectores del Instituto San Martín, Santa María y Chacabuco, además del anfitrión, señor Pedro Díaz Cuevas. Los resultados fueron, video, primer lugar, Colegio Champañón, segundo lugar, Rafael Aristía, tercer lugar, Instituto Gilins. Poesía, categoría séptimo octavo básico, primer lugar, Sofía Rosales M., Instituto San Fernando, segundo lugar, Catalina Sanz, Instituto Gilins, tercer lugar, Germán Arias, Instituto Chacabuco, categoría, primera, segundo medio, primer lugar, Agustín Arevalo, Instituto Rafael Aristía, segundo lugar, Federico Frit, Instituto Higgins, tercer lugar, Santiago Garrido, Instituto Chacabuco, categoría, tercero cuarto medio, primer lugar, Javier Azoto, Instituto Rafael Aristía, segundo lugar, Juan Pablo Jotkin, Colegio Champañón, tercer lugar, Sebastián Müller, Instituto Alonso Arcillas, pintura, categoría séptimo octavo básico, primer lugar, Guillermo Tello, Colegio Diego Echeverría, segundo lugar, Diego Abulleres, Instituto Santa María, tercer lugar, Magdalena Calvo, Instituto Gilins, categoría, primero, segundo medio, Javier Estay, Colegio Diego Echeverría, segundo lugar, Javier Nieto, Colegio Champañar, tercer lugar, Boris Otei, Colegio Marcelino Champañar, categoría, tercero, cuarto medio, primer lugar, Nathalie Rivera, Colegio Champañar, segundo lugar, José Alfaro, Colegio Diego Echeverría, tercer lugar, Ismael Loyola, Colegio Marcelino Champañar. En el Salón de Honor, y organizado por el Departamento de Lenguaje, con el apoyo de la Dirección de Media Inicial, se llevó a cabo estas interesantes muestras del uso de las redes sociales, y su impacto en los jóvenes de hoy. El expositor es el destacado profesional Enzo Abagliati, quien se desempeña hace años en el uso de las tecnologías de la información y redes sociales. La primera hora fue el turno por los alumnos y alumnas de séptimo y octavo básicos, quienes escucharon atentamente lo expuesto por Abagliati y las estadísticas sobre el real uso de estos medios en Chile. Como es tradicional en la historia cívica y estudiantil de nuestro colegio, el miércoles primero de agosto asumió la nueva directiva del Centro de Alumnos del Instituto Gimis, el cual estará a cargo de la alumna de tercero medio, María Jesús González Vallejo, cuyo acto se llevó a cabo en el Salón de Honor. A la cita, que fue encabezada por nuestro rector, señor Pedro Díaz Cuevas y su consejo directivo, asistieron miembros del Centro de Padres, de hechos de alumnos, damas maristas, personal colegial, padres y apoderados. Además, estaban presentes las directivas de cada curso desde séptimo básico hasta cuarto medio, quienes fueron testigos de la llegada de la tercera alumna en la historia del Instituto Gimis como presidenta de este estamento colegial. En su saludo, el rector recalcó la enorme cultura del colegio en este proceso eleccionario, en donde se presentaron tres listas y fue necesaria una segunda vuelta para elegir a la lista ganadora. El presidente saliente, Elías Navarro, entregó su cuenta pública a la audiencia presente y agradeció a todos los interlocutores que hicieron posible su gestión durante el periodo 2011-2002, para posteriormente dar paso al discurso de María Jesús González Vallejo como nueva presidenta y recibir los estatutos del Centro de Alumnos. Agradecemos a Elías Navarro y su equipo por su gran trabajo comunitario y de excelencia, que estuvo marcado por una serie de obras sociales y convenios con organismos de ayuda solidaria. También deseamos a María Jesús el mejor de los éxitos en este gran proyecto de su vida escolar al asumir uno de los centros de alumnos de mayor trascendencia y prestigio en el país. Agradezco la oportunidad de haberme dirigido a la familia Marista a través de este medio y les dejo a todos invitados a que vean quincenalmente el programa Visión Marista, que es realizado completamente por alumnos de nuestro colegio, guiado por los profesores de la Academia de Audiovisuales y Periodismo. Muchas gracias por este tiempo y sigamos comunicando que hoy, más que nunca, la comunicación es fundamental. ¡Gracias!